Nunca voy a olvidarte, somos los jaguars de Magdalena Junto en lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harían recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, sin antes decidirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz En mi Dios te decía lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Conté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harían recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decidirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz En mi Dios te decía lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si tú quieres amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Salve compadre, ahí quedó nuestro bonito tema Para todos los enamorados Somos los jugadores de Nuevo León Somos los jugadores de Nuevo León Que se accused de escuchar el tripollón